Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y a esta hora a las 5 y 17 de la tarde, un poco más tarde de lo usual. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes exclusivamente sobre lo que ustedes tienen derecho a saber, que está en por lo menos tres documentos, que produjo un gran jurado, por una parte la Fiscalía Federal y lo que se conoce como acusaciones o informations, contra dos de las personas que conspiraron y que participaron del grupo que conspiró para tratar de intervenir indebidamente en la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, en su favor con la entonces gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, en el proceso de correr hacia una primaria a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y digo que vamos a hablar exclusivamente de este tema porque yo quiero que sepan que si antes habíamos escrito la historia que trató de establecer el 12 de mayo, varias historias, lo que es quizás la madeja más compleja que hemos visto en términos de los protagonistas, de toda la gente que participó o no participó activamente, pero que está en el panorama, de qué manera se produjo una conspiración que tiene elementos en por lo menos tres facetas de un mismo hecho que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, un mismo escenario que tiene que ver con el financiamiento de las campañas del 2020. Realmente yo pensaba que aquello que tuvimos ante nos a través de diferentes fuentes de información por lo que estaba ya investigando, ya tenía un proceso de investigación de por lo menos tres meses, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington. Esta acusación que se trae hoy contra Wanda Vázquez Garcet, Julio Bellutini, Herrera, Julio Herrera Bellutini y Mike Terrosini es definitivamente otra sopa compleja sobre un proceso que todavía al día de hoy mantiene demasiadas preguntas con relación a cómo se dieron los asuntos y quiénes fueron parte del grupo que inició esta conspiración. Yo primero los voy a saludar a todos ustedes como siempre, gracias a la diáspora puertorriqueña que siempre está ahí, a los que fielmente de Puerto Rico y de cualquier parte del mundo participan de nuestro proyecto periodístico. Por ahí está Maduro Clay, saludo Maduro, Rafael Torres, Yadika Rasquillo, Marisol Camacho, Milagros Ortiz Ramos, ustedes se quieren enterar de verdad, de verdad, Norma Rodríguez, bueno, parece que aquí va a cantar hasta el gato, vamos a eso ya mismo. También está Yanny Moreno, Víctor Cruz, Ivón Padua, no sé qué ha pasado con el embeleco de las escortas, con calma, con calma, Ilaida Molina, Jorge Rosario, Huila Colón, Oscar Rafael Rivera, debe estar por ahí, mi amigo de Nueva York también, José, mi querido amigo que participa también de la diáspora puertorriqueña, bueno, está por ahí todo el mundo, Mani Ferrer está, pero mire, súper atenta, estaba dándome toques, pero ¿hay programa o no hay programa? Sí, hay programa, Rafael, ya lo dije, Milagros, Ramón Pérez, Judith Nach, hoy conocí a uno de los nietos de Ilicita Delgado, saludos Ilicita si estás por ahí, ella siempre está pendiente. Caribe May, buena pregunta, ¿todavía tengo un acomodado? No sé a lo que te refieres. Nilda Renta, Norma Rodríguez, ya lo dije que está por ahí, me han escrito todos ustedes, Armandita, Amandita Colón, saludos Amandita, tú eres nueva, no te conocía, Gladys Ester, como siempre, Sarilis, Quiñones, saludos Sarilis, qué bueno que estás por ahí, Magdicabán, también desde Carolina del Norte, eso sí que es frío cuando hace frío, Oscar Rafael Rivera, Tito Mould, Ango, Mario Collazo, Osuna, yo espero que esto no quede en nada o en eso no se hace. Miren, las imágenes de hoy, quizás vamos a empezar por ahí, las imágenes de hoy de las autoridades federales que se dieron cita en esta conferencia de prensa, yo creo que fue una imagen bien distinta a lo que hemos visto en otras ocasiones, quizás porque los elementos de esta investigación en términos de sus investigadores no estaban centrados en los personajes que conocemos de la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, entre ellos Stephen Mouldron, que obviamente estuvo, porque es este distrito el que tiene unas acusaciones que se emiten de un gran jurado, aunque la participación fundamental de la Oficina de Integridad Pública en Washington, el FBI, Oficina de Puerto Rico, definitivamente tenían bastante control, para mí tuvieron total control, lo han tenido de esta investigación desde que se inició. En el despliegue de los personajes que estuvieron allí, además de Muldrow, Craig Amundson, que es el director de su Oficina de Integridad Pública, además de Josef González, director del FBI en Puerto Rico, también estuvo el famoso abogado Cannon, que como nosotros trajéramos información el 12 de mayo, fue el que dirigió esta operación, investigación, desde que empezó a moverse en el Departamento de Justicia en Washington. Estaba allí, estaba otra fiscal que también viene de Washington, el fiscal Seth Earp, que es el que atiende todos los asuntos de crimen de cuello blanco, corrupción en Puerto Rico, etc. Muy relajados todos, pero sobre todo muy serios. Llegó un momento en que el propio fiscal Muldrow, que es el que dirige la conferencia de prensa como fiscal de distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, dijo literalmente, este no es un día de relajo o no es un día de felicidad. Este es un día terrible porque una vez más tenemos que hablar de la corrupción pública. Lo que menciona directamente también a Amundson, en el sentido de ser esa persona que dirige una oficina de estos asuntos en Departamento de Justicia en Washington, es también precisamente que todo lo que estamos viendo en Puerto Rico, el Departamento de Justicia, lo tiene como prioridad en este momento y que hay otras jurisdicciones como el caso de Indiana, Texas, Illinois, interesante, que también están pasando por lo mismo. Pensaríamos que es como ustedes no son los únicos. No me dio esa impresión. A mí me dio la impresión que es el mensaje que lleva el Departamento de Justicia desde Washington, que definitivamente la prioridad de la administración de ese departamento bajo la administración Biden Kamala Harris es la corrupción. Y ese es un mensaje poderoso porque como vamos a discutir acá, lo que empezó siendo una investigación donde estaban elementos de las campañas primaristas de Pedro Pierluisi y elementos de la campaña primarista de Wanda Vázquez Garcet que coinciden y traído también un elemento común en todo, el banquero que le dio dinero a esas campañas y que estaba buscando específicamente manejar un asunto directamente con la industria bancaria internacional para dar ese dinero y hacer inversión en esas campañas políticas. Eso que empezó por ahí y que definitivamente está traído en esta acusación por los personajes, por la manera en que se dieron los asuntos traídos desde el día uno por Bonita Radio en nuestra investigación, usted pensaría, y obviamente fue la pregunta insistente de algunos colegas periodistas, a partir de lo que dijo el propio Muldrow, que termina aquí, nada más lejos de la verdad. Una de las insistencias, lo dijo en cinco ocasiones, el fiscal Stephen Muldrow, es que esta acusación, que específicamente voy a decir que bajó ayer tres a la secretaría, tres de agosto del 2022 y que fue firmada por la persona del gran jurado. Hoy estamos, esto tiene que ser un error. Es un error porque está firmada el 6 de agosto y que yo sepa, el 6 de agosto no ha llegado. Esto es un error, así que debe decir tres de agosto. Que bajó ayer del gran jurado. El gran jurado se reunió y dijo, aquí está la acusación, toma, llévatele, busca a los muchachos que están mencionados ahí. Esto que ocurrió hoy sacó en la mente de algunos periodistas y de algunas personas analistas, la pregunta insistente de dónde estaba el gobernador, a partir de qué, de que es el propio Stephen Muldrow que dijo en cinco ocasiones, que en esta acusación, en esta acusación, no hay alegaciones de delitos o de acciones ilegales del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Él nunca dice nombre del actual gobernador de Puerto Rico. Yo quiero empezar por ahí porque me parece que es parte de lo que sigue fluyendo en términos de qué pasó con la investigación que relaciona o la patada de la investigación que posiciona ese financiamiento de la campaña de Pedro Pierluisi en ruta a una investigación que desde el mayo estamos viendo que hay acusaciones contra una persona que fue importante en su campaña con relación al Super PAC Salvemos a Puerto Rico, la mención de todos los cooperadores, etcétera. Pues, sencillamente que el fiscal federal insiste en que en esta acusación no hay alegaciones y vamos a ver específicamente lo que dice el fiscal con relación a un testigo número uno y pongan, ahora digo yo, cojan lápiz y papel y ponlo en la nevera porque esto aquí hay un poco un poco más de 200 overads y estamos hablando de 42 páginas y créanme que no está fácil 42 páginas que se convierten en 84. Cuando una ve esa acusación que no trae nada relacionado con el gobernador y la campaña de Salvemos a Puerto Rico sí vemos y es lo primero que queremos decir una pata de esa investigación porque el testigo número uno el que logró sentarse según esta acusación en una operación encubierta del FBI con el cooperador de las autoridades John Blankman y su esposa o compañera Frances Díaz Fosé y negoció darle a la campaña de Salvemos a Puerto Rico al Super PAC de Salvemos a Puerto Rico dinero para seguir con la intención de Julio Herrera Bellutini de detener la auditoría negativa que tenía OSIF la oficina del comisionado de instituciones financieras sobre su banco en efecto fue Joseph Fuentes Fernández y yo quiero traer eso primero porque me parece que es importante deslindar lo que dijo Stephen Muldrow con lo que dice esta acusación y lo que en efecto repitió y no dijo Stephen Muldrow en esa conferencia de prensa y si ustedes recordarán cuando sale toda la información relacionada perdón con la la legación de culpa de Joseph Fuentes Fernández allá para la primera semana de mayo que sale toda la información relacionada con quienes dieron dinero en el esquema de las organizaciones sin fines de lucro Puerto Rico para Salvemos a Puerto Rico lo primero que dijo el gobernador de Puerto Rico fue tratar de pegarse de las palabras de Stephen Muldrow de que no había ninguna investigación relacionada con la campaña de Puerto Rico del entonces candidato a la gobernación y salvemos a Puerto Rico y ahora tenemos una acusación que trae como el testigo número uno a Joseph Joy le dicen Joy Fuentes Fernández precisamente conspirando con aquel que también participó de la campaña de Wanda Vázquez Garza primarista porque es el vínculo con Julio Herrera Bellutini el que tiene interés de poner chavitos para que haya una posibilidad de que la auditoría en contra de su banco no vaya a mayores así que ponlo en la nevera lo que dijo Stephen Muldrow hoy versus lo que dijo sacado para mí de contexto cuando lo dijo en aquel momento porque es que de esa manera es que habla Stephen Muldrow no yo investigando el gobernador no esto esto de que estamos hablando no estamos hablando del gobernador estamos hablando de Joy Fuentes Fernández él no lo dice pero de la persona el mejor amigo del gobernador incluso desde que eran jóvenes así las cosas nosotros tenemos hemos creado diferentes gráficas yo quiero ir por las gráficas porque me parece que lo más importante en este caso contra Wanda Vázquez Garcet Julio Herrera Bellutini y Marte Rossini es también deslindar lo que dice esta acusación con relación a Julio Herrera Bellutini y Marte Rossini que ustedes saben que resultó ser un ex agente del FBI que tuvo 17 años en el FBI del 1991 un poco más sí 17 años hasta el 2009 porque fue acusado de intervenir indebidamente en los registros o la base de datos del FBI en favor de un acusado X sacó información de ahí y finalmente se lo dio a aquel acusado o fue parte del descubrimiento y ahí es que llegan a la conclusión de que esta persona pues estaba siendo corrupta en ese sentido porque hay que deslindarlo porque yo creo que también en el momento en que nosotros en mayo trajimos la información de cómo se estaban mirando las tres campañas no olvidemos Julio Herrera Bellutini le dio dinero también a un superpar que apoyaba la candidatura de Charlie Delgado pero eso hasta el momento no lo estamos viendo aquí si vemos lo que ha sido la posibilidad de o lo que en efecto pasó esta acusación trae que se le dieron por lo menos hasta 300 mil 315 mil en ese sentido para mí el interés no está muy claro dinero a la campaña primarista de Wanda Vázquez Garcet de diferentes maneras versus lo que le dio entonces más tarde en esa operación encubierta en agosto del 2021 con el testigo número 1 Joseph Fuentes a la campaña Salvemos a Puerto Rico o al fondo Salvemos a Puerto Rico que era el superpar que apoyaba la campaña del gobernador del entonces candidato Pedro Pierluisi porque una cosa es cómo se comporta esa acusación y esta investigación en relación a Wanda Vázquez Garcet versus los otros dos una una según la alegación recibe el soborno los otros dos están dispuestos a pagarlo lo pagan y cuando hablamos de esta acusación con relación a Wanda Vázquez Garcet hay cuatro personas fundamentales y ahora le digo a Verónica que ha sido de super ayuda hoy como siempre que vayamos a la primera gráfica que vamos a identificar específicamente quiénes son esa persona uno persona 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 perdón persona B persona C y persona D con relación a todo lo que se narra en esta acusación sobre Wanda Vázquez Garcet y lo que se dio en ese sentido los llamamos los conspiradores en el caso contra Wanda Vázquez Garcet la persona A es Lilian Sánchez Pérez la subsecretaria de la gobernación cuando Wanda Vázquez Garcet llegó por el orden sucesoral a ser gobernadora de Puerto Rico la persona C es Marisol Blasco la ayudante ejecutiva la persona C increíble esto sí que teníamos información que estaba cooperando pero no me imaginé que era a este nivel la persona C es Fahad Gaffar inversionista antes de la ley 20 y 22 llegó cuando las leyes 20 y 22 ahora ley 60 y residente de Puerto Rico la persona D confieso que tengo algunas posibilidades de nombres pero como soy de las que creo que no vamos a dar nombres sin establecer claramente quién es no la vamos a traer pero es un asesor o asesora según la acusación de la gobernadora en el tiempo en que la gobernadora sucesora la estuvo en fortaleza la conspiración se imputa entre el 2019 diciembre del 2019 y agosto del 2021 porque lo que nosotros habíamos dicho siempre en esta investigación cuando trajimos la información en mayo es que los conspiradores y ahora vamos a otra gráfica los conspiradores se bajan de una campaña y se van a la otra entre ellos de los que tenemos en esta primera gráfica Fahad Gaffar definitivamente se bajó de una porque esta no no iba a ganar y se montó en la que supuestamente iba a ganar que era Pedro Pierluisi bien claro bien claro está que las dos personas más importantes que cooperan y que hicieron alegación de culpa el 29 de marzo de el 2022 John Blakeman y Francis Díaz-Fosé son esos dos que definitivamente como son el vínculo según la alegación y la investigación con Julio Herrera Bellutini se bajaron rápidamente y se montaron con el que tenía posibilidades de ganar que era Pedro Pierluisi creo que es María no es María uno de ustedes me pregunta ¿y qué pasó con Gary Rodríguez? vamos ya mismo a Ángel Gary Rodríguez que como ustedes bien saben porque estoy segura desde estas mañanas están pegados a Bonita Radio establecimos claramente que Gary Rodríguez Ángel Gary Rodríguez el ex representante del Partido Nuevo Progresista hoy analista de un medio tradicional fue uno de los últimos que fue a gran jurado para traer información en el medio de esta investigación y porque es importante ya mismo lo vamos a establecer también traerlo acá volvamos a la gráfica y disculpame Verónica de los que me parecen más importantes que son esos que se bajan de una campaña y se montan en otra porque es John Blakeman y Francis Díaz-Fosé los que tienen traen la posibilidad de conectarse con ambas campañas para ir con relación a lo que es más importante desde el punto de vista de Julio Herrera según las alegaciones que es tratar de influenciar a todo aquel que esté en OSIF en la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para que dejen de producir una auditoría negativa como estaba resultando contra Bancrédito John Blakeman sabemos que es un ese personaje que está en el Partido Nuevo Progresista desde la administración de Pedro Rosselló González Francis Díaz-Fosé aparentemente era su compañera y era presidente y directora ejecutiva de Bancrédito en ese vínculo entre ambos desde ese vínculo entre ambos traen a Julio Herrera Bellutini porque obviamente hay una necesidad y estamos hablando de diciembre del 2019 hay una necesidad de la campaña de Wanda Vásquez de atraer dinero para montarse como candidata primarista en contra de Pedro Pierluisi las fechas aquí son importantes y lo habíamos señalado ya cuando producimos la información el pasado mes de mayo porque en diciembre del 2019 la gobernadora Wanda Vásquez Garcet el 3 de diciembre dijo que aunque ella había dicho que no iba a correr decidió que iba a correr porque el pueblo le había pedido correr que corriera porque ella iba a ganar la primaria ahí se empiezan a mover estos hilos para que no solamente corriera sino tuviera la posibilidad de atraer dinero porque una campaña cuesta y si ustedes me preguntan si Wanda Vásquez Garcet tenía dinero yo creo que no tenía dinero el dinero que tenía por haber sido no solamente candidato por tener todas las conexiones que sabemos y como se ha movido como candidato político Pedro Pierluisi ese candidato versus ella y la persona que aparentemente trae al redil a una persona como John Blakeman que a su vez puede traer a Julio Herrera Bellutini y a el propio Fahad Gaffar es Lilian Sánchez Pérez y en el 2019 Lilian Sánchez Pérez ya tenía los problemas con relación a cómo las cosas se estaban dando en fortaleza quién mandaba y quién no mandaba Lilian Sánchez Pérez era la segunda no era la secretaria de la gobernación era la subsecretaria de la gobernación pero funcionaba como si fuera la secretaria de la gobernación y sé que no le había dicho a a Verónica pero necesitó la foto Verónica de Antonio Pavón el que sí fue sub perdón secretario de la gobernación de Wanda Vásquez Garcet porque en esta acusación yo creo que está bien claro desde cuándo y cómo es que Lilian Sánchez opera como la secretaria de la gobernación de facto en el caso de la fortaleza de Wanda Vásquez Garcet cuando ustedes y yo sabemos que había una secretaria de la gobernación en un momento dado que fue Zoela Boy que salió precisamente porque allí quien mandaba era la subsecretaria y trajeron Antonio Pavón y aquí es que empiezan a acomodarse los personajes que no necesariamente cooperan desde el día uno con las autoridades federales pero que corroboran las versiones de Lilian Sánchez Pérez y de Marisol Blasco que en efecto cooperan con las autoridades desde el día uno por eso es que esta acusación lo menos que tiene son adverbatim los alegados textos que se enviaron los compiladores entre unos y otros porque coopera Lilian Sánchez Pérez que escribió mensajes de texto coopera Marisol Blasco que escribió mensajes de texto coopera John Blakeman coopera Frances Díaz-Fosé y coopera Fahad-Gafar estamos en diciembre del 2019 y otro que corrobora además de Antonio Pavón todo lo que dicen estas personas que se sentaron primero y hablaron con las autoridades federales primero es precisamente Ángel Garis-Rodríguez porque Ángel Garis-Rodríguez al igual que John Blayman estaba cerca estaba dentro de la campaña primarista o de la intención primarista de Wanda Vásquez García así que ven como los personajes entran y salen y a nivel de una investigación federal hay alguien como dice el propio Stephen Muldrow que llega primero y no es la persona y puede ser la persona de la acusación como en efecto pasa aquí y no es el acusado número uno de la acusación de gran jurado porque aquellos que llegaron primero tienen unos acuerdos con las autoridades nosotros no hemos visto todavía cuáles son los acuerdos que puedan tener Marisol Blasco y Lilian Sánchez Pérez si sabemos de John Blakeman y de Francis Tia Fosé pero aquellas otras definitivamente que están aquí mencionadas como persona A y persona B definitivamente algo tienen que tener no sé cómo las tratará la fiscalía pero eran personas súper allegadas a la gobernadora y en ese sentido no me extraña que Ángel Gary Rodríguez haya estado en el gran jurado porque él es una de esas personas que la fuente supuestamente del dinero que era Julio Herrera Bellutini trae al escenario a Mark Terrosini que a su vez trae a la firma que supuestamente va a darle chavitos a la campaña a través incluso de la famosa encuesta yo espero que vayamos entendiendo porque miren llevo para atrás y para adelante esto cuando hagamos el libro vamos a poder presentar todos estos documentos porque son fascinantes el personaje de Mark Terrosini es importante porque como yo les había dicho ya en una ocasión anterior en un programa anterior la firma CTI que gestó y fue la que se contrató y se buscó desde Londres no olvidemos que Julio Herrera Bellutini de hecho es un ciudadano entiendo que es un ciudadano con pasaporte inglés igualmente creo que es pasaporte europeo porque él también es ciudadano tiene una doble ciudadanía italiana y venezolana reside de hecho en Inglaterra y allí está una de las cosas que tiene que pasar ahora es que las autoridades federales activen los mecanismos de extradición entre Londres y en el caso de Mark Rossini que vive en Madrid España esa firma tanto Rossini como Herrera Bellutini traen a esa firma y es en la famosa reunión con esa firma Mark Rossini el propio Herrera Bellutini y los allegados a la gobernadora con la gobernadora en que supuestamente se presenta finalmente Fajal Gaffar incluido se presenta esa posibilidad de que esta gente le den dinero a esa campaña primarista a través de esa encuesta a mí no me queda claro de la acusación yo le pregunté directamente cómo en forma de que se dio esos alegados 315 mil dólares aquí hablan del pago de CTI que aunque supuestamente iba a haber una parte traída por la campaña el bulk el mayor la mayor cantidad de dinero lo iba a dar y lo iba a poner en el pago a CTI Julio Herrera Bellutini pero no parecería por lo menos para mí estar muy claro si fue esos pagos nada más si hubo dinero en efectivo yo le pregunté directamente al fiscal y él dijo que sí que había de todo había wire transfer de hecho hay pagos emitidos en Libra que es la moneda de Inglaterra o sea hay mencionados en el indictment 315 mil dólares en un momento dado se habla de 500 mil como si se pudiera establecer para mí no claro que la campaña pudo haber puesto algo de esos 500 mil y 315 mil se establece que lo pagó Julio Herrera Bellutini a través del arreglo que tenía con CTI alguien dice el padrino es un niño de pecho mira realmente si es como una madeja bastante compleja si se quiere decir desde esas imágenes que tenemos de cómo se estructuran los pagos en el mundo ilegal de la droga etcétera pero yo creo que es una mirada hasta cierto punto de cómo una corporación puede provocar pagos de esta naturaleza como es un banco con un interés particular que siempre se estableció desde Julio Herrera Bellutini con las conversaciones con Blakeman desde Frances Díaz con las propias entre las conversaciones conspiradores Lilian Sánchez Marisol Blasco en efecto de tratar de que en OSIF sacaran a la persona que supuestamente le estaba metiendo mano al banco que estaba haciendo auditorías que reflejaban que no cumplían con las reglamentaciones de OSIF para un banco internacional establecido en Puerto Rico y ese el primero de esos comisionados es George Joyner yo quiero traer la la posición de Joyner porque es fundamental y es otro de los que entiendo debe ser los que corroboran yo le pregunté directamente al fiscal si alguno de los comisionados de instituciones financieras que están en esta relación de hechos George Joyner por un lado Víctor Rodríguez Bonilla por otro lado que lo vimos incluso en programas de entretenimiento hablando sobre este caso cuando en mayo sacamos la información y la última la licenciada Sequeira ¿por qué yo pregunto? porque si usted lee este indictment esta acusación usted se da cuenta que aquí hay información sobre todo en la última parte en la operación encubierta que podría suponer que desde OSIF se trajo información sobre lo que estaba intentando Blakeman que era comunicarse con los funcionarios de OSIF desde la pasada administración Wanda Vázquez Garcet hasta esta administración Pedro Pierluicio Rutia para que no se hiciera en OSIF la famosa auditoría y poder tener una auditoría y unos cambios reglamentarios que realmente le favorecieran al bando eso es importante porque ahí es donde también mi suspicacia me dice este caso no está terminado ¿qué pasó inmediatamente que en mayo de este año empezamos a mover la información y los diferentes elementos de investigación periodística también de lo que estaba pasando entre el financiamiento de las campañas del 2020 que la OSIF que dirige la licenciada Sequeira inmediatamente no pasaron tres meses bueno no pasó un mes inmediatamente empezó una autoliquidación de bancrédito ponlo en la nevera casualidad no 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 me parece no me parece por eso sigue siendo importante lo que no dice esta acusación pero lo que dice igualmente con relación a los diferentes personajes que estuvieron en OSIF George Joyner al que le costó el trabajo oiga aquí está toda la relación de correos electrónicos que se dieron entre Blakeman Lilian Sánchez Marisol Blasco y Julio Herrera Bellutini para sacar a Joyner porque era la piedra en el camino para bancrédito alegaciones la fiscalía tendrá que probarlo y en esa ruta cuando en efecto ya se da que sacan a Joyner la instrucción se la da Lilian Sánchez Pérez al secretario de la gobernación Antonio Pavón no es Antonio Pavón a Lilian Sánchez es Lilian Sánchez es Antonio Pavón porque esa era todo el acuerdo y aquí voy a decir algo que es importante Lilian Sánchez Pérez es la misma persona que en el 2019 bien temprano en esta intención de la gobernadora de buscar dinero etcétera se identificó como que su entonces suegro era un gran contribuyente o es un gran contribuyente del Partido Nuevo Progresista que estaba buscando dinero para Wanda Vázquez Garcet y se dio una actividad en su casa y se trajo a colación que esa actividad había sido una actividad de recaudación de fondos esto fue temprano en el 2020 Lilian Sánchez Pérez es la misma persona todo esto ocurre esta conspiración 2019 finales del 2019 al 2021 es la misma persona que en ese camino mientras están buscando el dinero para la campaña interviene en la famosa transacción que le iba a costar al pueblo de Puerto Rico 18 millones de dólares en la producción y la famosa compra de las pruebas rápidas en medio de la pandemia no se puede quedar ese contexto porque esa es la misma persona que hoy aparentemente estamos viendo que llegó a tiempo donde el fiscal Muldrow llegó a tiempo donde las autoridades federales sobre todo los agentes del FBI y pueden acorrer toda esta información en términos de la investigación y aquí estamos hoy a Wanda Paz que Garcet le intervinieron el teléfono en febrero del 2021 22 perdón este año fíjense que estamos hablando que en agosto del 2021 fue el operativo encubierto según el fiscal Muldrow en el que Fuentes Fernández interviene con Blakeman y con Frances Díaz Fosé en favor de Ban Crédito y se produce y hemos traído esa información desde el día 1 se produce un pago a salvemos a Puerto Rico así que podemos trazar incluso lo que también había sido como no muy claro en las informaciones que teníamos que era precisamente cuando empezó a hablar con las autoridades José Fuentes José Fuentes Fernández por eso es que se cruza y yo siempre he hablado de que aquí se cruzan los personajes porque es que unos empezaron en un lado y otros empezaron en un lado y terminaron en el otro y José Fuentes Fernández nunca era de la campaña de Wanda Vásquez Garcet pero John Blakeman sí y John Blakeman era esa ficha que podía buscar apoyo de una campaña versus la otra y está pasando algo con las imágenes no estoy aquí porque es que vi demasiado a Lilian Sánchez Pérez Lilian Sánchez Pérez definitivamente a Wanda Vásquez Garcet pero o sea John Blakeman a Wanda Vásquez Garcet malísimos testigos en su contra ambos metidos directamente en el fondo de esa campaña todas esas corroboraciones que yo les digo en términos de dónde están los correos electrónicos con quién se comunica si llegamos a enero del 2020 también me llama la atención de esta acusación que todo con Fajad Gaffar se da en la boda de Fajad Gaffar y la boda de Fajad Gaffar que yo la he traído aquí en otro programa ustedes saben que fue una boda millonaria en el Hotel Ritz el 4 de enero del 2020 antes que esa boda estuviera en sitio como dicen las comunicaciones entre Lilian Sánchez Pérez y Fajad Gaffar era precisamente dicho por Fajad Gaffar en uno de esos correos electrónicos que iba a sentar a la gobernadora con personas por lo menos cuatro de ellos billonarios que le podían dar mucho dinero a su campaña esas son alegaciones que están aquí en este documento y en esa boda aparentemente se sentaron y hablaron de cuáles eran las posibilidades según las alegaciones volvemos como dice el fiscal Muldrow son alegaciones que tienen que ser probadas pero lo que me llama la atención es que Fajad Gaffar es parte de los que están hablando en contra de la gobernadora y están estableciendo toda esta conspiración como se sentaron como lo cuadraron con Julio R. Lavellutini con Marte Rossini y con las dos personas que obviamente eran las personas de confianza de la gobernadora por eso es que la persona la persona de no está claro quién puede ser si en efecto es un allegado asesor empleado de la fortaleza de Puerto Rico que trabajaba con la gobernadora o es una persona como también dicen en este caso los gringos un outsider pero que estaba dentro de la campaña a mí no me queda claro porque la acusación habla de un asesor de la gobernadora pero parecería que es empleado de la fortaleza a este momento yo no tengo ese nombre tengo no pude corroborar antes de llegar al programa hoy si la persona que las dos personas que yo estoy pensando podrían ser así que mejor lo dejamos en que la persona de todavía para mí es un misterio la transacción del 2021 ya les dije se levantaron y dijeron no esto no es posible olvídate de eso no hay manera Rossini y Herrera Bellutini con obviamente el hincapié hay que sacar a Joyner quien da el nombre y eso lo habíamos dicho antes y lo corroboró esta acusación de Víctor Rodríguez Bonilla para sustituir a Joyner y que la gobernadora lo nombre como esa persona que va a ayudar a Ban Crédito Blakeman y Julio Herrera Bellutini porque Rodríguez Bonilla había trabajado con Ban Crédito así es que sigue lo colocan allí empiezan a trabajar pasa lo que pasa ya la gobernadora no es una posibilidad no va a ganar pues hay que tocar no ganó incluso ganó Pedro Pierluisi la primaria hay que tocar a la campaña de Pedro Pierluisi o el gobierno de Pedro Pierluisi me parece súper importante que sea a Joseph Fuentes Fernández al que toquen que era el que tenía el super PAC le salvemos a Puerto Rico porque Julio Herrera Bellutini Rossini y CTI sobre todo Rossini era el que se va a encargar de crear como en efecto se creó pero nunca recibió dinero el super PAC para Wanda Vásquez Garcet hay dos super PAC en esta acusación uno que era para Wanda Vásquez Garcet que no recibió dinero y salvemos a Puerto Rico que sabemos todos los chavitos que recibió y que ahí hay otras conspiraciones otros esquemas me parece interesante que entonces Blakeman traiga al testigo uno que es Fuentes Fernández hay una reunión entre el 18 y el 24 de mayo del 2021 que se da entre San Juan y Guaynabo donde Blakeman y Francetía supuestamente se sientan con el testigo uno que es Fuentes Fernández y cuadran como es que van a dar dinero para el super PAC que apoya la candidatura o que apoyó la candidatura del gobernador ojo esto es importante porque ya estamos en el 2021 y que pasaba en el 2021 que todavía había que darle chavos a salvemos a Puerto Rico que el gobernador tenía la intención o tiene la intención de correr en el 2024 y aquí es que yo insisto que esto no se termina o como dice el fiscal Muldron esta acusación no tiene definitivamente ninguna alegación contra el gobernador el servidor público o el oficial electo número déjenme ver si es uno o A porque lo menciona obviamente está identificado en la acusación porque ahí es que una puede decir pero y por qué tocaron en el 2021 a José Fuente Fernández porque todavía tenían la intención porque todavía había posibilidades de darle dinero a alguien que está en el poder pero no es candidato porque quiere correr en el 2024 y ahí es que traen que esta acusación no habla a lo que ya nosotros habíamos traído que una de las personas que coopera con las autoridades federales es Alejandro Figueroa un abogado que estuvo dentro de la campaña de la elección de Pedro Pierluisi en el 2020 el oficial público A es Pedro Pierluisi porque ganó y por qué volvemos a la pregunta por qué se estableció un contacto con José Fuente Fernández para insistir en que necesitaba ayuda Julio Herrera Bellutini para seguir con el problema que tenía con OSIF qué pasó por qué a José Fuente porque José Fuente que obviamente ya en agosto del 2021 estaba cooperando con las autoridades y definitivamente además de estar cooperando con las autoridades estaba grabando conversaciones despidió entonces dinero para salvemos a Puerto Rico qué potes se iba a llenar en el 2021 de salvemos a Puerto Rico con intenciones de qué de apoyar la candidatura del gobernador pregunta en el 2024 a mí me dicen las fuentes que esa era la posibilidad así que todavía estaba abierta la posibilidad de darle dinero a un próximo candidato que tiene poder en el 2021 pero ahí es donde yo vuelvo a la pregunta de quiénes de los comisionados de instituciones financieras están cooperando George Joyner yo creo que Joyner no es cooperador porque participó de la compilación es porque puede corroborar que en efecto lo votaron y obviamente qué era lo que tenía y cuál era el resultado de esa auditoría contra Bancrédito Víctor Rodríguez Bonilla que va a decir él se estaba bastante zafando en la intervención pública que tuvo cuando salió la información de Joseph Fuentes y toda la información de las investigaciones del financiamiento de las campañas y la licenciada Sequeira habría tenido contacto John Blankman con la licenciada Sequeira que allí se produjera entonces una participación de la oficina del comisionado con las autoridades federales aquí vino fulano a pedirme que lo ayudara con este banco esa yo creo que es más que una posibilidad es algo que está mirando o está dentro de esta investigación se dan todas las reuniones y en efecto hay un donativo lo más importante nuevo en la acusación y nuevo en el panorama público hoy es que Stephen Muldrow dijo que definitivamente esa operación era encubierta que Joseph Fuentes no dijo él no identificó a Joseph Fuentes pero fue enfático o hizo hincapié no podemos comentar sobre eso no voy a comentar sobre el señor Fuentes literal en esa parte de la conferencia de prensa yo le hice la pregunta a Muldrow ahí es que me dice en esta acusación yo creía que había sido claro porque lo insiste pero voy a decirlo otra vez en esta acusación el gobernador o el funcionario electo no se identifica cometiendo ninguna ilegalidad en esta acusación es una es una acusación de gran jurado pero cuando otros colegas insisten sobre todo el compañero José Estevez de si el gobernador sabía que había un intento de dar un dinero para tener un resultado en este caso el banquero con relación a OSIF Stephen Muldrow y lo anoté y lo anoté porque me parece fundamental él puede hablar refiriéndose al gobernador de lo que sabe o no sabe Stephen Muldrow no dijo no el gobernador no sabía si el gobernador sabía no la investigación es de las autoridades federales la investigación no es del gobernador esto es el equivalente a que el gobernador en aquel momento en mayo dijo pero si el fiscal dijo que aquí no había ninguna relación entre salvemos a Puerto Rico y la campaña de mi elección no Stephen Muldrow nunca ha dicho eso en esta acusación no está en aquel momento en esta acusación de un testigo como José Fuente en esta acusación que trajimos una information contra la corporación salvemos a Puerto Rico y colocamos una página 7 donde están todos los donantes que le dieron donativos a salvemos a Puerto Rico a través de dos corporaciones sin fines de lucro en Puerto Rico no aquí no está pero nunca ha dicho no hay investigaciones activas sobre la participación del gobernador en otra porque nunca van a decir eso porque eso eso es fundamental cuando estamos atendiendo investigaciones de esta índole ni niegan ni confirman en algunas ocasiones pero casi siempre yo no voy a contestar sobre eso Stephen Muldrow dijo en cinco ocasiones lo voy a volver a repetir le preguntamos yo insistí tratando como le dije yo tengo que hacer la pregunta yo tengo que saber si alguno de esos comisionados está dando información y trajo aquí y dijo miren me trataron de sobornar me dijo que no riéndose pero me dijo que no porque él sabe que yo obviamente voy a insistir pero yo creo que cuando pasamos por toda la acusación aquí hay muchos silencios pero sobre todo hay un organigrama de personas que sobre todo se identifica cómo hablaron y mantuvieron las conversaciones en unos casos para atraer dinero a una campaña que aparentemente no tenía la posibilidad y en otros casos los mismos elementos con las mismas intenciones ahora yo tengo una pregunta ¿cómo llega John Blakeman a Joseph Fuentes? o fue al revés Joseph Fuentes lo buscó ¿cómo John Blakeman y Francis Díaz Foset supieron que el hombre de los chavitos en Salvemos a Puerto Rico se llamaba Joseph Fuentes Fuentes y esas son las preguntas interesantes porque ese mundo definitivamente no es un mundo que todo el mundo que hayan 75 personas que sepan cómo se dan las finanzas en una campaña no ahí hay gente de mucha confianza como lo era Joseph Fuentes Fernández gente de mucha confianza como se identifica en la acusación en la alegación de culpa de Joseph Fuentes Fernández que habían personas que representaban al gobernador en la búsqueda de fondo y que estaban dentro de la campaña del gobernador que hubo personas que crearon como el ex director ejecutivo de una corporación pública en Puerto Rico que era el que creó las dos organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la estadidad donde los inversionistas políticos iban a dar dinero para sumarlos a Salvemos a Puerto Rico dice Robert Baldwin ¿dónde está Rosemilia rezando que aparezca Rosini la verdad que ustedes son terribles doña Wanda vamos a las imágenes a mí me me llamó también la atención que Stephen Muldrow dijera que Wanda que este momento no era un momento de fiesta ni de alegría porque íbamos obviamente a hablar de corrupción Wanda Vázquez Garcet como les dije esta mañana fue arrestada en su casa no estaba el subdirector del FBI fue un error traer esa información esta mañana en términos de lo que me habían establecido versus lo que en efecto pasó porque confundieron a la persona hubo una intervención de las de los agentes del FBI con las escoltas de la gobernadora sucesoral las escoltas en efecto comunicaron tanto a la gobernadora como a su esposo que el FBI estaba allí que era una orden de arresto después de esa acusación de gran jurado y según Joseph González el director del FBI no pasó nada todo estuvo súper bien las escoltas de la gobernadora le fueron eliminadas esta tarde ustedes saben que era parte de lo que se había traído que la gobernadora sucesoral debía dejar como de tantos otros entre otros Alejandro García Padilla etcétera pero en el caso de ella que tampoco resultó electa también fue una crítica en principio pues acaban esta tarde de supuestamente eliminarle las escoltas y yo lo que vi de Wanda Vásquez Garcet que la vi brevemente antes de empezar este programa cuando estábamos tratando de dilucidar toda la producción fue una Wanda Vásquez definitivamente golpeada físicamente llorosa ella habló trató de ser bastante serena pero se ve que ha llorado mucho una persona que estamos hablando que Wanda Vásquez es la primera secretaria del departamento de justicia acusada por un gran jurado federal y yo digo secretaria del departamento de justicia porque no estamos hablando del secretario del departamento de educación que sabemos que el partido no progresista tiene dos Víctor Fajardo y Julia Kelleher convictos por corrupción sino que estamos hablando de una acusación de una persona que su vida estuvo relacionada al mundo del departamento de justicia por los últimos 25 años empezó en el servicio público como sabemos y hemos hablado antes en la oficina de la corporación de renovación urbana y vivienda como una abogada del departamento de la vivienda trascendió al departamento de justicia después de un nombramiento de fiscal y siguió en esa agencia hasta ser incluso la directora o la fiscal del distrito de Bayamón y Ricardo Rosselló Nevares después de tener un nombramiento de 10 años que le hizo Luis Fortuño para ser procuradora de las mujeres la elevó a la posición de la secretaría del departamento de justicia y al día de hoy vemos como está acusada por lo menos de 7 cargos relacionados con estos sobornos estas transacciones alrededor de su campaña primarista no salió por ningún lado el esposo de la gobernadora Jorge Díaz Reverón quien ustedes saben que hasta el último momento quiso ser juez del tribunal de apelaciones entiendo que esta mañana el liderato del partido nuevo progresista sobre todo el portavoz de la mayoría en el senado Tomás Rivera Chatz hizo unas expresiones alegando que es lamentable lo que está ocurriendo Jennifer González también hizo algunas el gobernador de Puerto Rico también habló de que no nadie estaba por encima de la ley que esto seguía siendo lamentable pero yo y no se les ha enviado pero se la voy a enviar enviar inmediatamente a Verónica le voy a pedir a Verónica para que ustedes comenten y podamos traerlo esta imagen que es nada más y nada menos que las expresiones de Luis Fortunio si como ustedes lo oyen Luis Fortunio sobre la acusación de un gran jurado contra Wanda Vázquez y yo quisiera que la comentáramos porque Luis Fortunio ha sido ese personaje que tanto hemos discutido de cómo se desarrolló en la vida pública desde que era un director de la oficina de turismo bajo la administración de Pedro Rosselló González que renegó en momentos en que se identificó la corrupción incluso desde aquella administración y él participaba de la administración porque tuvo que ir a un gran jurado para hablar específicamente sobre lo que pasaba en la autoridad de puertos como miembro de la junta renegó de ser servidor público y más tarde corrió fue gobernador y ya sabemos cuál es el pedigrí y cuál es el perfil y Luis Fortunio hizo estas expresiones diciendo que la corrupción no tiene colores Luis Fortunio sí aquel que no solamente fue miembro de la administración que se identifica desde la Fiscalía Federal por la cantidad de convicciones la más corrupta de las últimas administraciones del Partido Novo Progresista la de Pedro Rosselló González y dice es vergonzoso que ya dos ex gobernadores han sido acusados por corrupción por autoridades federales la corrupción no tiene partido ni ideología y hay que erradicarla de nuestra bendita isla los puertorriqueños no nos merecemos menos yo no les quiero decir cómo la gente le contestó porque fue brutal todo lo que le dijeron pero a mí me parece un elemento más de demagogia y de propaganda de Luis Fortunio hablar de que no es que no somos corruptos es que también los populares lo son Luis Fortunio un ex gobernador el que le dijo a los periodistas y me consta porque yo estaba que le avergonzaba la corrupción y que nunca volvería a ser servidor público después de eso fue gobernador fue comisionado residente lo sabemos fue gobernador de Puerto Rico y sabemos que ahora tiene contratos con aquellos que le dio contratos cuando era gobernador así las cosas son las 6 y 20 de la tarde ha sido un día súper duro yo mañana creo que tengo alguna otra información que puedo traer de lo que se me ha quedado con relación a esta acusación que como les digo fuerte hay una madeja muy grande ahí y hay que seguir no solamente hablando con fuentes de información sino también mirando asuntos que se nos pueden haber quedado importante recuerden que en todas nuestras plataformas hemos colocado información hemos traído información de cómo se ha dado esto me encantaría saber si por ejemplo el último testigo uno de los últimos que fue ante el gran jurado Ángel Gary Rodríguez dijo algo en el fuetazo creo que se llama con relación a esta acusación porque definitivamente sería interesante ver cómo lo manejan pero ahí está también y no se me ha olvidado tengo pendiente cómo va a quedar me dicen que hoy había reunión también en el recinto de ciencias médicas después que el presidente de la universidad dijo que podían haber sanciones adicionales con relación a lo que está pasando en el recinto a partir de la intervención de unos padres una mujer y un hombre los padres de un estudiante una estudiante del recinto en su evaluación intervención que catalogaron por lo menos tres oficiales del recinto de indebida y algo que puede suponer la crisis o abonar a la crisis que tiene el recinto de acreditación nos fuimos la votaron ya la votaron ok de eso hablamos mañana son las seis y veinte mañana hablaremos de eso interesante que no yo hablé hoy con la gente de la universidad oh sí aparentemente miren me acaban de enviar pero de eso hablamos mañana vamos a hablar mañana pero sí en efecto me acaban de enviar una carta que aparentemente está firmada por la propia Ilka Ríos mi acción en momento alguno interfirió con las gestiones del comité de promociones y está negando los asuntos pero de eso hablamos mañana éxito gracias por estar compartan todos nuestros contenidos y escuchen ahora a mi amigo Rodrigo Tero Goico que le cogí unos minutos de más pero me parece que era importante ser bastante profundo con relación a estas acusaciones no es todos los días que se acusa a una ex gobernadora aunque sea sucesoral y a una ex secretaria del departamento de justicia de un país éxito nos vemos mañana que descansen y buen provecho este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz somos parte de ti y Vega Coop de tu lado siempre no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y donar a radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad